hola qué tal amigos hola qué tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien pues el día de hoy estamos aquí en el taller de blackwall otra vez y pues vamos a hacer reparaciones a la a la vortex ya ven que en el vídeo pasado nos caímos atropellamos un perro y pues realmente no le pasó mucho hacía a detalle se quebró esta cosa de él pues de la direccional tuvo unos raspones acá ahí se ven los responsillos que tuvo un raspón aquí los espejos se rompieron pero pues ya los cambié ahorita ya puse estos y qué más pasó hay aquí aquí se había raspado y creo que la direccional acá también sufre un pequeño raspón pero de ahí en fuera creo que pues todo está bien un rasponcillo aquí y se había quebrado el posapiel y pues ya ahí está este le este lo conseguimos de uso ahí con el hot wheelies y pues listo amigos le vamos a poner vinil pero solo que primero hay que echarle una lavada y pues ya bien amigos aquí ya vamos poniendo el vinilito va a ser de color negro y pues ya hay que esperar a terminar a ver cómo nos queda esto así va la primera pieza hay más o menos para ser la primera vez después de desperdiciar dos metros de de vinil pues está chido no y pues el día de hoy vamos para cuautla morelos vamos por unas piezas de la rt que vaya adelante y este y pues vamos allá vamos a darles las curvitas vamos a darle camión 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 Hijo de la chingada Ay, relax, porque Está cabrón Creo que ya no le des tan duro ¿Ya calaste? Sí, güey Uy, güey Sí, pues es lo que te decía, güey Que estaba medio Cularón Uy, güey, 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 güey No mames, ahí está bien pinche resbaloso Casi me voy, güey Te estoy diciendo, güey Que le vieras despacito, cabrón Pero te estoy yendo que aquí estaba súper resbaloso, güey No, aquí no la bajen, güey Ahorita, ahí, espérate, güey No mames Vale, verga A ver Te estoy diciendo que con cuidado que aquí no le dieras, güey No le di, güey Sí, aquí está el putazo Sí, güey Sí, güey, está bien pinche resbaloso, güey Sí, déjame este, no, güey Vamos, este Allá, allá hay un espacio, allá abajo, güey Hay que quedarnos ahí para revisarla, güey Y ahorita ya vemos qué pedo, güey Justo aquí se cayeron esos batas también de la vez pasada, güey Esa vez que venía yo de regreso, güey Se vinieron a caer aquí, güey Justo ahí donde se cayó ese güey No mames No mames Es que sabes qué, te barriste un chingo, güey Esos desgaste, no fue del golpe, güey Sí Te barriste un chingo, güey Pues amiguitos Se nos cayó el buen Carlitos Güey También tus cuernitos, güey Se doblaron un cuernito está hacia arriba y uno para abajo, güey Sí, güey Tus cuernitos de atrás también se dobló uno, se metió, güey No, te empujo Amigos, pues afortunadamente pudimos llegar a Huitzilac Ya que se encontraba la carretera cuesta abajo Entonces, pues llegamos a Huitzilac Compramos una plastiloca, sellamos el motor Y ya con eso pudimos echarle aceite para que pudiera arrancar También la palanca del embrague se rompió Por lo que llegando a Cuernavaca tuvimos que comprar la pieza Se instaló la nueva pieza y pudimos continuar el trayecto hacia Hacia lo que es Cuautla para comprar este Era un amortiguador el que se le iba a comprar Entonces, pues ya pudimos continuar con la aventura Y pues seguimos con el video, amiguitos Ahahaa Ahahahah, ese que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!